Hoy será una jornada cálida, calurosa, con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose hacia la noche por el suroeste. Mañana martes tendremos una jornada húmeda e inestable, con desplazamiento de abundante nubosidad, acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura. El miércoles comenzará fresco, con restos de nubosidad en las zonas costeras, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde seguimos disfrutando de tiempo estable, con ambiente templado y cielo parcialmente nublado. Aquí en Capital y Área Metropolitana, hoy estará fresco en la mañana, con nubes dispersas, evolucionando de temblado cálido en la tarde con progresivo aumento de nubosidad. En los próximos días continuará húmedo e inestable, con pasaje de abundante nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando el martes de noche con descenso en la temperatura.